Hola, mi nombre es Gabriela Cruz, soy investigadora de la Facultad de Agronomía y del Centro de Respuesta al Cambio Climático en Uruguay. Con mi equipo estamos trabajando en un proyecto con IAE. Es un proyecto de investigación que pretende abordar el problema de las sequías agronómicas enmarcado en el problema aún más grande que es el del cambio climático. Ustedes acá ven que donde yo estoy ahora no hay sequía. En Uruguay ahora es primavera y ha llovido bastante en el periodo anterior. Pero no siempre está la situación. Para nosotros esta investigación es muy importante. Una de las razones es que la producción de alimentos tiene que ser realizada de una manera sustentable. Otra razón es que tenemos la obligación de asegurar la producción de alimento para el futuro, para las nuevas generaciones. Y la otra razón es que es muy necesario compartir los conocimientos. Los conocimientos no solamente que se generan a nivel de la investigación científica, sino también los que se generan en otros ámbitos. Desde la política pública, como los propios productores agropecuarios, bueno, la propia academia a través de la investigación científica. Nosotros hemos encontrado en este proyecto que ese diálogo en esas redes de conocimiento no siempre es el esperado. Y estamos convencidos de que estudiar el problema desde muchas fases, desde muchas dimensiones y miradas, con muchos involucrados, pero organizadamente es una de las claves para poder abordar situaciones complejas como la del cambio climático actual. Yo te invito a que puedas, a que estés sensible y a que puedas involucrarte con iniciativas de este tipo. Muchas gracias.